¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Ojalá estén súper bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy, muy importante. Vamos a ver si habrá posibilidades de que Estados Unidos esté en confrontación con Rusia dentro de este año. Porque ustedes saben que han habido muchas dificultades en ponerse de acuerdo uno con otro. A lo mejor los dos tienen su postura. Nadie está diciendo que no. Pero vamos a ver si hay posibilidad de alguna guerra o inicio de una guerra entre ellos dos dentro del año 2022. No necesariamente ahora. Puede ser ahora o más adelante. Ya. Y vamos a ver el porqué. Prepárense atentos y quédense aquí que va a estar muy bueno este video. Bien. Voy a mostrar las cartitas. Por las cartas que a mí me salen, pronto... No creo que haya un conflicto bélico. ¿Por qué? Porque me salen muchas cartas que van a tratar aquí de llegar a un acuerdo, a un consenso. Sobre todo Rusia. Seguramente cada uno de ellos quiere mostrar su poder frente a que son uno más poder que el otro. mostrar la cantidad quizás de tropas que pueden tener, cierto, en cuanto a lo militar, etcétera, etcétera. Quién tiene más poder que no se meta con mí. De uno o del otro. Así que a cuidarse, porque no está exento. Como se quema mucho más cartas para saber qué se viene después, el conflicto va a llegar a un acuerdo. Tratar de llegar a un acuerdo cordial, pero luego, en un tiempo, algo puede pasar. Una jugada ahí, una trampa, no sé, algo así. Que puede provocar algún ataque sorpresivo. Pero van a tratar, como les digo yo, de llegar a un acuerdo antes, porque me sale acá, en las de copas, para evitar esto. Enviemos luz, enviamos paz, amor, a la gente, a ellos. Para que tomen una buena decisión correcta, precisa. Para que no afecte, cierto, a nivel general esto. Y que puedan llegar a una solución pronta. Eso es súper importante, una solución precisa, pronta. Para que llegue mucha luz y amor. Y que la guerra no se deshace. O un ataque. Puede ser, no es necesariamente una guerra. Un ataque menor, pero que haya ataque. ¿Ya? Ojo con ello. Bueno chicos, chicas. Espero que les guste. Acá mi nombre es Romy Tarotista, maestra Reiki. Suscríbete a este canal. Para seguir haciendo videos relacionados con predicciones. Lo que se ve en este minuto, el día de hoy. Y les dejo mi número. Si me quieren contactar a una pregunta online. Más 569-9345-3673. Un abrazo y que estén muy bien. Bendiciones. Chau, chau. Recuerden, likes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.